Sí, está bien, está bien, le tiro una bomba atrás del barco Ay, se murió con la bomba No, pará Hay un enemigo, boludo Me estoy curando, me estoy curando Tengo un minuto que me terminé de curar Boludo, ¿cuántas veces lo levantaron? ¿Qué está atrás del barco? Hijo de puta, ¿cuántos mataste, boludo, ahí?